¿Qué tal? Muy buenos días, feliz lunes a todos. Aquí inicié la semana con muchísima actitud. Yo le presento, por lo tanto, las condiciones del pronóstico del tiempo. Vemos cómo se presenta el termómetro actualmente, marcando 15 grados, una temperatura excelente para amanecer en este día, ni tan frío ni caliente. La humedad se encuentra en un 62%, el viento con dirección hacia el este de 5 kilómetros por hora, casi imperceptible, la presión atmosférica está marcando los 1,012 milívares. Vamos a ver cómo se encuentran las temperaturas en el resto del área metropolitana. García, al momento presentando 13 grados, Santa Catarina, San Pedro, 12 grados en la temperatura, Cumbres presentando 14 grados, San Bernabé con 13, Obispado, 12 grados, Guadalupe, al igual que Cadereyta, Juárez, San Nicolás presentando 13 grados, San Nicolás, La Estanzuela, 14 grados al momento se registra. Vamos a ver cómo se espera la condición para el día de hoy. La mayor parte del día estará predominando el sol, 12 grados a partir de las 7, para el mediodía la temperatura máxima alrededor de los 23 a 25 grados, para las 3 de la tarde vemos que el cielo comienza a llenarse de nubes, la temperatura máxima alcanzará los 25 grados y a partir de las 10 de la noche se espera que la temperatura comience a descender en el termómetro y que la posibilidad de precipitación vaya en aumento. Para mañana martes, de igual manera la temperatura mínima estará cayendo hasta los 5 grados por la noche y la temperatura máxima solamente alcanzará los 13 grados. El cielo se mantendrá mayormente nublado y la posibilidad de precipitación vigente para todo el día de mañana. Miércoles, jueves, viernes nuevamente sale el sol y la temperatura se eleva nuevamente por la tarde alrededor de los 18 hasta los 29 grados. La temperatura al amanecer solamente entre los 11 y 12 grados centígrados. La salida del sol será a las 7 con 18 minutos, la puesta a las 18 horas con 31 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 13 minutos. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Continuamos aquí en las noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, un placer saludarle nuevamente. Muy buenos días, vamos a continuar con la información del pronóstico del tiempo. Vemos lo que sucede al momento. La temperatura actual en el centro de Monterrey, marcando 14 grados en el termómetro del viento, con dirección hacia el este casi imperceptible, solamente a 5 kilómetros por hora la humedad, en un 79%, la presión atmosférica muy estable, marcando solamente los 1.013 milívares. Las temperaturas en el resto de la metropolitana, vamos a ver cómo se encuentran al momento. García, marcando 13 grados, San Bernabé, Cumbres, 14 en el termómetro del momento, Santa Catarina, El Obispado, 12 grados, San Pedro, hasta 15 grados centígrados, Escobedo con 11 grados, al igual que Apodaca, San Nicolás y Juárez, marcando 12 grados, Guadalupe, Cadereyta, 13 grados centígrados, y Estanzuela presentando 11 grados en el termómetro. La temperatura a partir de este mediodía, la máxima alrededor de los 23 a 25 grados, el cielo mayormente despejado, estará predominando la mayor parte del día. A partir de las 3 de la tarde, vemos que comienza a nublarse un poco, y la temperatura comienza a descender en el termómetro, hasta los 18 grados. Ya para las 10 de la noche, se espera posibilidad de lluvia, cielo mayormente cerrado, y la lluvia continuará a partir de esta madrugada, y para todo el día de mañana, la lluvia estará predominando durante el día, el cielo mayormente cerrado. La temperatura mínima se marcará con un asterisco, porque comenzará a disminuir a lo largo del día, la temperatura máxima solamente alcanzando los 13, y esperamos que para la noche, la temperatura aproximadamente sea de 5 grados en centígrados. Para el próximo miércoles, amanecemos con 5 grados, la temperatura se eleva hasta los 18, el cielo mayormente despejado, comenzará a predominar. La temperatura al amanecer entre los 11 y 12, para jueves, viernes y sábado, y la máxima en un rango entre los 25 a 30 grados centígrados, ya comienzan las temperaturas nuevamente para el fin de semana, a tornarse muy ricas, muy padres para disfrutar por supuesto el fin de semana. Salida del sol fue a las 7 con 18, la apuesta será a las 18 horas con 31 minutos, lo que nos da un total de luz solar de 11 horas con 13 minutos. Un saludo para todos los que nos sintonizan a través del sistema Sky, un saludo muy especial a San Tampico, y al resto del país, por supuesto, regreso más adelante con más detalles, el pronóstico del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer poder acompañarle nuevamente, le presento la información del pronóstico del tiempo, vamos a ver lo que se sabe al momento, en el centro de Monterrey, la temperatura marcando 17 grados, el viento casi imperceptible, con dirección hacia el este, la humedad en un 63%, la presión atmosférica marcando 1014 milívares. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Bueno, tenemos una temperatura máxima de 23 a 25 grados, vemos que el termómetro, el paso de las horas va en aumento considerablemente, esperamos que el cielo esté predominando, mayormente despejado, pero a partir de las 3 de la tarde, incrementa la nubosidad, y para las 10 de la noche, se podría estar registrando lluvia, el termómetro en descenso, y la posibilidad de precipitación, va en aumento para esta madrugada, y para el día de mañana, durante todo el día, la lluvia podría estarse presentando, la temperatura también, al paso de las horas, va a ir disminuyendo, hasta llegar a los 5 grados, esta temperatura se espera que se esté presentando, por la noche, la temperatura máxima para mañana, solamente de 13 grados, y el cielo estará predominando, mayormente cerrado, en la mayor parte del día, nuevamente el próximo miércoles, el cielo se vuelve mayormente despejado, la temperatura al amanecer de 5 grados, y la máxima se eleva hasta los 18, jueves, viernes y sábado, nuevamente gozando de cielo, mayormente despejado, y temperaturas, ya por la tarde, muy extremas, de 25 a 30 grados, ya por la tarde, y la temperatura al amanecer, entre los 11 y 12 grados centígrados, como le comento, excelente condición, no se espera para esta semana, solamente el día de mañana, tome muchísimo en cuenta, para sus planes, que la lluvia podría estarse presentando, así que hay que sacar el paraguas, y las botas de lluvia, la salida de Sofa a las 7 con 18, la apuesta será a las 18 horas con 31 minutos, lo que nos da un total de luz solar, de 11 horas con 13 minutos, la próxima fase luna, será el 14 de febrero, a las 17 horas con 53 minutos, hasta aquí mi reporte, continuamos con más aquí en las noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días, le presento la información del momento, la temperatura actual, en el centro de Monterrey, se presenta ya en 18 grados centígrados, el viento en calma, la humedad en un 57%, y la presión atmosférica, marcando el momento, 1014 milívares, vamos a ver qué nos espera, para el día de hoy, un cielo mayormente despejado, hasta las 12 del mediodía, la temperatura máxima, alrededor de los 23 a 25 grados, a las 3 de la tarde, el cielo comenzará a tornarse de nubes, ya para las 10 de la noche, la posibilidad de lluvia en aumento, el cielo mayormente nublado, 18 grados en la temperatura, y para esta noche, es importante que también cuente, que la lluvia pudiera estarse presentando, también para todo el día de mañana martes, así que hay que sacar el paraguas, por supuesto, y que mantenernos al tanto, el cielo mayormente nublado, estará predominando, la temperatura máxima, solamente llegará a los 13 grados, y 5 como mínima, eso que quiere decir, que a partir del transcurso de las horas, la temperatura irá disminuyendo, hasta llegar a una temperatura de 5 grados, es por eso que la tenemos marcada, con un asterisco, el miércoles amanecemos a 5 grados, 18 como máxima, cielo mayormente despejado, jueves, viernes, sábado, una excelente temperatura, 11 a 12 grados, la temperatura al amanecer, y la máxima, entre 25 a 30 grados centígrados, la salida del sofá, a las 7 con 18, la puesta será a las 18 horas, con 31 minutos, lo que nos da un total de luz solar, de 11 horas, con 13 minutos, algo muy importante, que tengo que decir, si te gustaría ahorrar, hasta un 70%, en tu consumo de energía eléctrica, pues hazlo ya, adquiere tu inverter mi idea, y comienza a ahorrar inmediatamente, inverter mi idea, frío o calor, reduce los altos consumos de luz, y cuida el medio ambiente, al no dañar la capa de ozono, acércate a los expertos de AirDipot, en cualquiera de nuestras 6 sucursales, o marca al 83 49 75 30, en AirDipot somos expertos, y el tonelaje que te vendemos, es el real, no te dejes engañar, marca ahora mismo, al 83 49 75 30, adquiere tu inverter mi idea, en AirDipot.